Hola curiosos, ¿cómo están? Les traemos este talk de embarazos extraños e insólitos que podrías creer que de seguro no existieron, pero te mostraremos que sí. ¡Empecemos! Thomas Bethly es un hombre transexual que se sometió a una cirugía de cambio de género en el 2002 y es conocido como el hombre embarazado tras tener un embarazo a través de inseminación artificial en el 2007. Bethly tomó esta decisión debido a la infertilidad de su mujer Nancy. A la edad de 10 años empezó a identificarse como hombre y a los 23 años comenzó el tratamiento de la hormona de la testosterona. En el 2012 la pareja solicitó el divorcio y este fue calificado como el primer matrimonio impugnado por el tribunal, donde el marido dio a luz el caso de Bethly ha sido el primero de su tipo en el registro, donde un hombre legal documentado dio a luz dentro de un matrimonio tradicional con una mujer. Dalhider Kau se convirtió en madre por primera vez a los 70 años. Sí amigo, a los 70 años. Tras conocerse la noticia, la mujer dijo que no se considera demasiado mayor para ser madre por primera vez y que ahora se siente que su vida es más plena. Dio a luz a un niño después de seguir un tratamiento de fecundación durante dos años junto a su marido de 79. ¿What? Onkari Bangwar dio a luz a un niño y una niña, vive en India y no tiene ningún certificado de nacimiento, pero asegura que cuando los británicos se fueron del país en 1947 tenía 9 años, es decir, ha sido madre de gemelos con 70 años. Pero no se trata de un hecho extraordinario de la naturaleza, ni el relato conmovedor de una mujer que anhelaba ser madre, ya que esta pareja tenía dos hijas, que le han dado 5 nietos. Lo que querían era un hijo, un hijo varón, para encargarse y heredar los campos. Así que decidieron someterse a un tratamiento de fecundación y el resultado ha sido un varón y una hembra. La parejita deseada que todos suspiran. Ya saben, en India nunca es tarde para ser madre. Naya Zuleman quedó embarazada mediante fecundación. Seis embriones le fueron inyectados. Y sorprendentemente no solo todos salieron adelante, sino que además dos de los seis se dividieron en dos, dando lugar a ocho embriones finalmente. Pese a que todos los hijos salieron adelante, es un hecho completamente excepcional y la probabilidad que esto ocurra de forma natural es prácticamente cero. Valentina Basileiva Fue la primera esposa de un campesino llamado Feodor Basilei de Rusia. La familia vivió en el siglo XVIII, entre los años 1707 y 1782. Se cree que Valentina murió a la edad de 76 años, habiendo dejado atrás una descendencia de 69 niños, solo dos de los cuales murieron muy pequeños. Según el libro de los récords Guinness, ella ha sido la mujer con más hijos en toda la historia. La mujer tuvo 27 labores de parto, 16 resultaron en mellizos y 7 en trillizos, 4 en cuatrillizos. ¡Wow! ¡Una empresa! No se te olvide suscribirte y activar la campanita que está allá abajo. ¡Bye!